Cuéntanos de qué fue lo que pasó exactamente con Osuna y República Dominicana, que se vio gente saliendo por todos lados. Un zaparrancho, una avalancha de gente se llegó a República Dominicana, porque él llegó a promocionar este disco en República Dominicana y entonces fue con el presentador de Radio Los Coqueloven saliendo a hacer una entrevista en un bar, en un barrio. Y la gente se fue corriendo la voz de que estaba ahí, de que estaba ahí, de que estaba ahí. Y se hizo tal aglomeramiento de gente que llegó a algún simpático y no tuvo mejor idea que echar una bomba lacrimógena. Donde estaban ellos haciendo la entrevista, la gente se empezó a asfixiar. Y tuvieron que salir corriendo, míralo ahí tosiendo al pobre Osuna. Yo pudo haber alguien herido ahí en esto. Pero gracias a Dios no pasó nada, fue un mal rato, un mal susto y esas bromas pesadas no se deberían hacer, porque él corre en peligro de lastimar a alguien. Es verdad, hemos visto videos de estampidas, que la gente ha perdido la vida, eso no se hace.